bueno aquí hemos dejado una cantidad ustedes pueden ver lo hemos dejado una cantidad de fruto del noni guardado en este recipiente lo dejamos aproximadamente unos 20 días y qué pasó que él se pudrió y sacó un pequeño extracto mire ustedes pueden ver ahí está vamos a escurrirlo entonces vamos a escurrirlo aquí está el noni si lo ven el noni ahí se ha pudrido pero él soltó ese líquido y salió ese extracto puro del noni salió ese extracto puro del noni como ustedes lo pueden ver directamente el fruto no le hemos echado agua ni nada él se pudrió y soltó este extracto este extracto que son las gotas de noni que se toman 15 gotitas en una copa de agua dos veces al día para la circulación y colesterol cáncer para la hipertensión para la impotencia sexual también le ayuda para fortalecer el cuerpo para enfermedades crónicas mira que está el noni que se pudrió se fermentó y sacó este extracto este trato es maravilloso miren lo miren lo que no saldo mira ahí está el noni si yo el noni soltó ese extracto y ese trato es el que nos va a ayudar para curar más de 100 enfermedades el extracto puro del noni fermentado al natural o sea naturalmente dios lo bendiga no 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 no